Ahí está, ya mi amor ¿Está ahí? Ya, estamos acá ¿Está bien? Estamos preparados, estamos listos Vamos, vamos ¡Dame nomás! ¡Vamos mi amor! ¡Vamos mi amor! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vamos! 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 Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, fílmate, tranquilita Tranquila, tranquila, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Té? Tira para allá, Tito, tira para allá ¡Venga! ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Ja! 3000 pesos por 2 personas lanzamientos de Google Extremes! ¡Venga! 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 ¿Te gustaste? ¡Gracias! ¡Ya! ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Estáis bien? Por aquí ya vale Lele, 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 lele Si, mi amor, me asusté por ti. A ver, mira, 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 mira.